¿Qué debo hacer si he visto en tus pupilas el llanto que no quise contemplar? ¿Qué debo hacer si crees que te he faltado? Te juro que no fui con intención ¿Qué debo hacer? No quiero que tus ojos demuestren la tristeza de un dolor ¿Qué puedo hacer si sabes que te quiero? Y ese lamento no quiero detener Aquellas lágrimas que brotan sin cesar En blancas rosas se convierten al caer Con mi pañuelo he querido recoger Y para verte sonreír ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si he visto en tus pupilas el llanto que no quise contemplar? ¿Qué debo hacer si crees que te he faltado? Te juro que no fui con intención ¿Qué debo hacer? No quiero que tus ojos demuestren la tristeza de un dolor ¿Qué puedo hacer si sabes que te quiero? Y ese lamento no quiero detener Aquellas lágrimas que brotan sin cesar En blancas rosas se convierten al caer Con mi pañuelo he querido recoger Y para verte sonreír ¿Qué debo hacer? Aquellas lágrimas que brotan sin cesar Aquellas lágrimas que brotan sin cesar En blancas rosas se convierten al caer Con mi pañuelo he querido recoger Y para verte sonreír ¿Qué debo hacer? Aquellas lágrimas que brotan sin cesar En blancas rosas se convierten al caer ¿Qué debo hacer? Bien